Minutos, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo. En esta mañana de miércoles ya es mitad de semana y vemos en la imagen de satélite de la inestabilidad que ocasiona un canal de baja presión en el centro del país. La humedad de ambos litorales y avanzando también la onda tropical número 16 ya al sur del Golfo de Tehuantepec. Generando así estos nublados densos y lluvias de moderadas a fuertes aquí en la ciudad de Guadalajara. Como vemos al momento tenemos 17 grados, alguna llovizna en algunas zonas para que manejes con mucho cuidado. Ya más tarde se eleva hasta los 28, mucho, mucho calor. Nuevamente pronóstico de lluvia por la noche y madrugada de mañana en gran parte del estado. Vemos temperaturas máximas un poco cálidas, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán llegan a los 28. Amanecen apenas con 14 y 16, Puerto Vallarta 32 y aquí en la ciudad de Guadalajara los próximos días. Estaremos amaneciendo con temperaturas que oscilan entre los 17 y los 18, las máximas llegan a los 29. Continuando también, el pronóstico de lluvia puede ser de moderada a fuerte, así que hay que tenerlo presente. Hay más información, que tengas un excelente día.